Sueño a beso ahora contigo Sincero los ojos te veo Porque para mi eres un tesoro Sin tus besos ni nada yo muero El sol me va a la luz La noche la oscuridad Y tu preciosa mía La felicidad Te quiero, te quiero, te quiero Te amo, te amo, te amo Contigo mi niña me caso Si te quedas conmigo a mi lado Porque te quiero, te quiero, te quiero Yo te amo, te amo, te amo Contigo mi niña me caso Si te quedas conmigo a mi lado Lele, lele, lele Lele, lele, lele Doy gracias a Dios Por haberte conocido Porque sin ti mi amor, sería un castigo Un castigo muy duro, que no podía aguantar Como un pezín en el agua, ay que no puede respirar Te quiero, te quiero, te quiero, te amo, te amo, te amo Contigo mi niña me caso, si te quedas conmigo a mi lado Te quiero, te quiero, te quiero, yo te amo, te amo, te amo Contigo mi niña me caso, si te quedas conmigo a mi lado Quiero vivir a tu lado, vivir la vida intensamente Mirar junto a las estrellas, felices eternamente Eres el amor de mi vida, y sin ti yo muero Que no me dejes nunca, porque sería mi entierro Eres el amor de mi vida, y sin ti yo muero Que no me dejes nunca, porque sería mi entierro No, no! No!